Hola amigos de Día Sin Red. Una vez más emitiendo vídeo en directo desde mi cuarto de baño. Qué momento tan creativo, tan lúcido. Pues nada, en estos días en los que todos, pero todos, estamos a tope, pues uno apenas tiene tiempo para nada. Ahora mismo es sobre el Samsung Galaxy en comparación con el iPhone 4, al que echo de menos. También estoy escribiendo, bueno, no he escrito, y estoy retocando un post que mañana saldrá, si Dios quiere, a las 7 y 5 minutos sobre ProPorta, una empresa que distribuye carcasas para móviles, baterías y gadgets relacionados con la telefonía móvil, con el iPad. Han tenido la gentileza de enviarme un elenco, un catálogo de productos para que pruebe. Y no es porque me hayan prestado, si no, no hubiera dicho nada, pero es un producto de gran calidad. Envío, visitar la página web ProPorta.es, que está muy bien. A la vez estoy compaginando mi trabajo, que absorbe bastante tiempo con el tiempo libre que me queda haciendo de Community Manager. Tengo varios posts que estoy preparando y que voy publicándolos poquito a poco. A la vez estoy probando el Samsung Galaxy S y, bueno, no quiero decir nada. Ahora mismo hoy ha sido un mal día para el Galaxy S, aunque actualicé a Frollo, cosa que se agradece. Y ahora está un poquito más fluido, pero llevo como casi que desde el mediodía con una lentitud exasperante para un terminal con la potencia que tiene. Pero bueno, ya se le está pasando. Sinceramente no sé lo que está ocurriendo. Pero bueno, bien. Buena calidad, buena cámara, buena óptica, grandísima pantalla, grandísimo desempeño multimedia y... ¿qué más? Pues... poco más. Quería ducharme y aceitarme. Voy a ver un reportaje sobre las ciudades que están poniendo en el canal 24 horas de Televisión Española, a leer algunos tips en el iPad, a escribir algo y no queda mucho más. Y a la cama. Bueno, amigos, feliz Día de los Inocentes. Hoy, yo no sé vosotros, pero yo he tenido... no sé, cuando... he leído pocas inocentadas. Y eso solo quiere decir una cosa, que el inocente, ¿sabéis quién es? Yo, servidor. He participado en una inocentada, solo una. La he puesto en Twitter hoy. Me imagino que ya podéis saber cuál es. Si no, visitad mi Twitter, que es arroba con verso 72. Y nada más. Feliz Día de los Inocentes a todos, que los disfrutéis, que disfrutéis de estas fiestas con vuestras familias, que os queráis mucho, que os améis mucho, que disfrutéis poco, que...